Para gozar Para gozar Centra Narcisa, centra Pintoria Tiene sabor azúcar de caña Tiene montañas que son primor Y muy linda de almirar Para gozar no hay como ya guajai Para gozar ya guajai Para gozar no hay como ya guajai Para gozar ya guajai Para gozar no hay como ya guajai Para gozar ya guajai Para gozar no hay como ya guajai Para gozar ya guajai Para gozar ya guajai Y guajai yo quiero barachar En curazao yo quiero bachatear Para gozar no hay como ya guajai Para gozar ya guajai Tiene mujeres que son primor Tiene mujeres que son primor Para gozar no hay como ya guajai Para gozar ya guajai Estrellas que son primor Estrellas que son primor Estrellas de chao guajai Para gozar Yahuahay 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 Yahuahay